Aunque estás conmigo Si tú estás conmigo Estás porque quieres Sabes bien mi vida Que no a mí me lleres Si tú estás conmigo Estás porque quieres Si tú quieres irte No esperes más y vete Porque estás conmigo Duele más tu ausencia No tiene sentido Ya tu indiferencia Aunque estás conmigo Estás compartido Aunque estás conmigo Te vas de mi nido Si tú estás conmigo Estás porque quieres Sabes bien mi vida Que no a mí me lleres Si tú estás conmigo Estás porque quieres Si tú quieres irte No esperes más y vete Si tú estás conmigo 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 Vete 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 Gracias por ver el video.